Bien, entonces vamos a continuar con la segunda parte de cáncer de colon. Habíamos hablado inicialmente que era muy importante la detección temprano presintomática de los pacientes con cáncer de colon y donde el estudio principal que debemos realizar ya es la colonoscopía. Aquí voy a hacer una aclaración importante. Aquí en relación a la detección temprano presintomática está muy en relación a los antecedentes que yo tengo heredos familiares. No significa de que yo de entrada a todo paciente, a todo paciente que venga a mi consulta por otro motivo y le diga ah, no, usted tiene que hacerse un estudio de pesquisa de un cáncer de colon o vaya a hacer su colonoscopía. No. Estamos hablando aquí de factores heredos familiares, ¿listo? Y es por eso que es importante conocer que la edad para hacer el estudio varía de acuerdo a las afectaciones que se encuentran. Habíamos dicho que la adenomatosis colónica familiar a partir de los 15 años, anualmente hasta los 40, luego cada 3 años en el síndrome de Lynch. Comienza a los 21 años cada 2 años y a partir de los 40 años. familiares de primer grado que es lo más importante a partir de los 35 años repetir la colonoscopía cada 3 años dependiendo de los hallazgos que se tenga en el estudio, ¿ya? El diagnóstico, ahora sí, esto sí es otra cosa, es diferente. La edad para hacerse una colonoscopía, no tiene que ver los mayores de 50 años en quienes se busca estudios. ¿Sangre oculta en ese es positivo? ¿Cuáles estudios que deben realizarlo? También es válida la prueba del guayaco donde agarran y colocan gotitas de agua oxígena en materia fría y esta guayaco es positiva, ¿listo? Y recién si este me sale positivo, voy a solicitar una colonoscopía en segundo lugar. ¿Ok? Que quede claro eso, por favor. ¿Sangre oculta en ese es positivo? ¿Colonoscopía? ¿Ya? Entonces, en esa situación. Ahora, si yo de entrada tengo alta sospecha, el paciente es más de 50 años, tiene pérdida de peso, está con sangre en la caquita, o sea, está con toda esa clínica bien florida, de que puede hacer un cáncer de colon, entonces ahí está una colonoscopía. Si es un paciente que no tiene ningún síntoma, ningún síntoma, pero tiene antecedentes heredos familiar, ahí es la colonoscopía de acuerdo al tipo de lesiones que tiene ese familiar. ¿Listo? Entonces, la fibrosismoidoscopía, ¿no es cierto? Esto es lo que es en segundo lugar lo que se realiza. La presentación clínica, ya hemos dicho, los síntomas varían con la localización y el grado de evolución. Los de colon derecho generalmente producen anemia por su grado crónico oculto, y pueden palparse una masa en el flanco derecho por parte del paciente. En cambio, los síntomas oclusivos son tardíos debido al mayor calibre del colon derecho y la consistencia fluida del contenido fecal. Significa que no es lo habitual encontrar una obstrucción, un problema obstructivo intestinal, como manifestaciones iniciales en un paciente con cáncer de colon. Como ustedes saben, el ciego es la parte de mayor calibre, es más grande que en el resto del colon. Entonces, es muy difícil que agarre y ocasione procesos obstructivos ocasionando una disminución de su luz total. Es muy difícil. No digo imposible, sí se han visto casos, sobre todo aquellos que están muy pegados a la válvula iliosecada, pero no es la habitual. Sin embargo, en el colon izquierdo, eso sí es lo más frecuente. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que pensar en primera instancia. Cuando yo hago una colonoscopía habitualmente, ¿listo? Es que suele llegar una buena colonoscopía hasta visualizar la válvula iliosecada. Una buena colonoscopía tiene que lograr visualizar la válvula iliosecada. Gravense igual, ese concepto es importante conocerlo. Y entonces son de esta forma las lesiones que se encuentran y que obstruyen la luz del colon. Entonces son lesiones vegetantes, son levantadas, algunas pueden ser verrucosas o al simple contacto con el endoscopio suelen sangrar o están ulceradas, etc. Entonces la mucosa normal tiene que ser, ¿no es cierto? Sí, como la ven, suave, rosadita. No tiene que haber estas lesiones o levantantes. Es de aquí es donde toma las muestras para bióxido. Cuando ya le hacen posteriormente la cirugía, ya, entonces esto es lo que suelo observar, ¿no? Dependiendo el tamaño de la lesión, entonces el tratamiento va a ser lo que va a definirse. Y este dato que le voy a pasar es muy, pero muy importante. Y lo voy a reflejar en esta diapositiva. Puedes tener o buena suerte o mala suerte cuando tienes cáncer de colon y este se localiza a nivel recto sigmoideo. ¿A qué me refiero? Teóricamente se sabe que aquellos tumores que están 3 centímetros por encima del margen anal son los que tienen más chances de que en un futuro, después de realizar una colostomía, puedas nuevamente realizar una anatomosis término-terminal. Pero si tienes un tumor que es a menos de 3 centímetros del margen anal, prácticamente te vas a ayudar con una colostomía permanente. Las probabilidades de que vayan a hacer posteriormente una anastomosis término-terminal son nulas. En el caso de que quieran hacerla, entonces ese paciente quedaría incontinente de por vida. Entonces eso es muy riesgoso. Miren, algunos pacientes, así es lo que se encuentra con una lesión tumoral que obtuye toda la luz, es grande y se manifiesta con una obstrucción. No progresa la materia fecal y bueno, no queda otra que tienen que hacer la hemicolectomía. Este es otro caso. Y miren acá, prácticamente más de 30 centímetros de afectación del tumor. Y los tumores habitualmente van en sentido ascendente diseminándose. Entonces pueden comenzar en recto y después colon izquierdo en el ángulo esplénico y de esa forma van abarcando incluso en algunos gran territorio del colon. Entonces es importante eso igual conocerlo. Han habido muchísimos pacientes que han ingresado, como les mencioné ya inicialmente, con manifestaciones de una obstrucción intestinal. Han tenido que operarlo, lo dejaron en colostomía y en un segundo tiempo recién han tenido que entrar los cirujanos oncólogos a resolver el problema tumoral. Inicialmente el cirujano de emergencia no te va a resolver el problema del tumor. Bien, entonces simplemente te va a resolver la emergencia que es la obstrucción intestinal. Y en un segundo tiempo el oncólogo quirúrgico tendrá que realizar una valoración de la extensión y posteriormente realizar el estudio más adecuado si es que amerite y dependiendo del estadiamiento en el que esté el paciente. Los tumores del colon izquierdo pueden manifestarse por la aparición de sangre en heces, como les mencioné. La mayoría de los casos la consulta por alteraciones del hábito intestinal o constipación, diarrea o ambos. Puede o no haber dolor cólico o pueden progresar un cuadro de pseudoconción o una obstrucción completa. Espero que esto quede más que claro. ¿Listo? 15% de los tumores son del colon izquierdo y el 10% del colon derecho son diagnosticados cuando presentan oclusión. Puede haber incluso perforación libre a cavidad abdominal. Es poco frecuente. Puede ocasionar fístulas. Sí, esto se ve igual con relativa frecuencia. Y los tumores que ocasionan fístulas habitualmente son los que están localizados en recto y en sigmoide. Entonces estos que están en sigmoide o en recto agarran e invaden en la mujer hacia anterior la vejiga y la vagina. Entonces hacen fístula entero vesical o entero vaginal. Bien, entonces es bastante complejo. Comienzan a orinar materia fecal. Comienza a salir por la vagina materia fecal. Recién la anterior semana había un caso de estas características. Otros métodos complementarios. Realizar tacto rectal con el paciente en posición de SIMS. Se puede detectar lecciones ubicadas hasta 10 a 12 centímetros del margen anal en un tacto rectal. Se realiza un colon por enema con doble contraste también para determinar en qué segmento se encuentra igual la lesión. Pero con la colonoscopía muchas veces suficiente. Cuando no progresa el endoscopio por la lesión tumoral entonces ahí se vuelve indicativo o hacer un enema con doble contraste o realizar directamente la tomografía con contraste o una tomografía en 3D. De forma paralela cuando hay presencia de algún tumor se puede pedir marcadores tumorales como el antígeno carcinoembrionario o el CA19.9 tiene un valor preparatorio elevado si está elevado se asocia a mal pronóstico en los tumores avanzados pueden presentarse cifras normales cualquier incremento post quirúrgico es indicativo de recidiva o metástasis y su determinación cada dos a tres meses durante su seguimiento alejado. En relación al tratamiento la cirugía es el tratamiento o la estándar inicial cuando así está indicado y lo que hacen es habitualmente si el problema es en el colon izquierdo hacen una hemicolectomía izquierda si es en el lado derecho hemicolectomía derecha. Por eso es que les decía el punto de referencia que ellos toman si es en el lado izquierdo es a qué distancia del margen anal comienza la lesión. Eso es lo que va a definir el pronóstico del paciente y muchos pacientes conozco que no han querido operarse ya no han querido operarse por el simple hecho de que van a quedar con una colostomía permanente. Yo sé que a nivel social es bastante frustrante es bastante comprometedor es bastante desgastante etc. pueden ponerle muchos calificativos y es verdad es la forma como van a quedar con su bolsa listo pero siempre priorizando la salud y la vida es lo que más corresponde entonces la cirugía no solo puede ser curativa sino también paliativa como les decía en caso de obstrucción la presencia de metástasis a distancia o de diseminación no invalida la indicación de resecar el tumor primario que es considerado como el mejor tratamiento paliativo ¿qué significa? si yo tengo metástasis ya pero ese tumor me está causando una obstrucción intestinal pues bueno tendré que hacerlo de igual manera con fines con fines paliativos o con fines de evitar empeoramiento clínico en cualquier momento entonces en esas situaciones sí es validero realizar el procedimiento la radioterapia puede usarse en el preoperatorio y en pacientes con datos de enfermedad recurrente en especial en pelvis o dentro del abdomen se usan metástasis hepáticas extensas que no han reaccionado a la quimioterapia puede producir hepatitis y coma hepática la quimioterapia se utiliza para las enfermedades metastásicas como tratamiento en pacientes con estos riesgos de recurrencia pero sin enfermedad residual conocida no suele dar buenos resultados en el tratamiento de los anicorcinomas y los que más utilizan son el psicoflororacilo y la estreptozocina este es el estadiamiento de Dukes y este es un estadiamiento posoperatorio y está más en relación a la sobrevida a los 5 años después de realizar la cirugía ¿qué significa esto? en relación a la calificación de Dukes ya hay 3 tipos el A, B, C y D 4, perdón el A que es el 15% solamente donde no hay ganglios aumentados de tamaño hay una lesión en su mucosa la sobrevida a los 5 años es del 95% a 100% va muy bien el B1 y el B2 también va muy bien ya entonces la sobrevida suele ir entre un 50% y un 90% en ambos ganglios son negativos pero si hay una afectación más profunda de las capas del colon entonces sin embargo cuando ya comienzan a haber ganglios positivos a partir del tipo C la sobrevida comienza a ser menor al 50% y es aquí lastimosamente donde la mayoría de los pacientes se presentan al momento del diagnóstico yo diría que en nuestra realidad más del 75% de los casos son diagnosticados en estadio C o D de Dukes cuando ya hay metástasis o cuando ya infiltró todas las capas de la de la pared del colon listo donde la sobrevida suele ser menor al 50% cuando ya hay metástasis entre el 1 y el 5% la probabilidad de sobrevida entonces esto es lo que tenemos que disminuir trabajar en prevención disminuyendo esto y detectando de forma más temprana a los pacientes en cualquier patología si hiciéramos tan solo bastante prevención en nuestro país estoy seguro que tendríamos menos enfermedades crónicas menos mortalidad en nuestra población pero nadie se encarga en realidad los programas que existen en nuestro gobierno no trabajan pienso dando todo de sí para lograr disminuir estos datos ya miren es lamentable hablamos tanto de enfermedades crónicas pero ahorita toda la atención está centrada en una sola enfermedad en estos tiempos abril 2020 mayo 2020 junio julio 2020 hasta cuando vamos a hablar de la misma enfermedad coronavirus y que pasa con todas aquellas enfermedades crónicas que asistían al hospital y llenaban los hospitales donde están siendo manejadas es lamentable pero todos los días recibo al menos de 10 a 15 llamadas de pacientes míos ya o de consultas por problemas crónicos y que no se atreven a ir al hospital por riesgo de contagiarse y por el riesgo de perder la vida más rápidamente y prefieren perderla la vida en su casa la mayoría de estos padecimientos crónicos diabetes presión arterial la colagenopatía la neoplasia enfermedades respiratorias en general sin contar el coronavirus los problemas cardiovasculares ocupan alrededor del 85% 75-85% de las muertes en el mundo todos esos pacientes se están muriendo en su casa chicos todos esos pacientes se están muriendo en su casa no están muriendo en los hospitales en la caja nacional en este momento hay poca cantidad de pacientes crónicos porque el resto de las camas se están utilizando para la contingencia es triste lo que está ocurriendo y no sabemos qué es lo que va a ocurrir más adelante si todo quizás vaya a volver a la normalidad va a ser pero con una avalancha de este tipo de pacientes y que si no comenzamos nosotros como promotores de la salud a trabajar en la prevención de estos pacientes y evitar sus ingresos hospitalarios pues va a ser una pena porque nuestra gente más se va a morir en su casa que nos ha quitado ¿viste? entonces a tomar en cuenta estos datos el seguimiento alejado se lo debe realizar en pacientes que han sido sometidos a cirugía con intención curativa su objetivo principal es la detección en etapas más tempranas de residuos locales de metástasis de neoplasia etc. 50% miren de las recurrencias ocurren antes de los 18 meses y el 90% antes de los 3 años entonces lo operás pero las probabilidades de que haga una residiva si no has hecho quimio o no has hecho radio van a estar presentes es por eso que los controles tienen que ser más seguidos cada 3 a 4 meses en los primeros 3 años cada 6 meses entre cuarto y quinto año y anualmente a partir del quinto a sexto año ojo con esto pero este protocolo aplica a aquellos pacientes que son disciplinados y tienen las condiciones sociales educativas culturales y económicas para poder sobrellevar este tipo de enfermedades porque en cada control te significa un costo te significa un tiempo te significa un buen componente psicológico para poderse sobrellevar y poder luchar con estas enfermedades no es fácil determinar marcadores tumorales hacer ecografía tomografía radiografía estudios de sangre localizar al especialista y si se complica pedir consultas con otros colegas ya entonces el manejo al final se vuelve se vuelve multidisciplinario y al final prácticamente más del 50% de tu tiempo lo tienes que dedicar para controlar tu enfermedad porque si no tu vida corría ok entonces un poquito de reflexión para que tomen en cuenta estas enfermedades crónicas sobre todo oncológicas que están en nuestro medio que si no hacemos algo nosotros para evitarlas o prevenirlas pues vamos a ser simplemente cómplices de lo que va a venir pero en mayor cantidad ¿listo? eso sería chicos cáncer de colon lo hemos dado en dos partes espero que se haya entendido no sé si tienen alguna pregunta ¿sabes? 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 ¿sabes?